Buenas tardes, soy el Dr. Zidia. Hoy les traigo un tweak muy importante. Uno de mis primeros tweaks también instalados en mi iPad y en mi iPod. En el siguiente video les presentaré cómo descargarlo en el iPod. Hoy se llama eFile, que es un administrador del iPad, ¿no? Primero vamos a ver cómo lo descargamos. Nos vamos a Zidia, dejamos cargar Zidia. Una vez cargado, nos vamos a buscar y ponemos eFile. Como ustedes ven, yo los tengo. Yo he tratado de descargar diferentes repos. Pero de la repo que él descargó y trabaja muy bien, es el de la repo de Buy Your Apple. Como ustedes la ven acá, ¿no? Es un administrador de archivos y visor de eFile. Es un administrador de archivos que permite navegar con rapidez en el iPad, ¿no? También nos va a ayudar a descargar por vía USB archivos. A mí me sale modificar, a ustedes le va a dar instalar. Como les dije, es de la repo de Buy Your Apple. Que la tenemos acá. Yo se las voy a dar, este... Las voy a dejar abajo para que la agreguen si no la tienen, ¿no? Una vez instalado, se les va a dar reiniciar el equipo, un respring. Y no se les va a crear nada en ajustes. Si no, se les va a crear una carpeta. Como esta. EFile. Van a entrar y abrir. Y acá van a administrar todo su iPad, iPod, iPhone, donde lo descarguen, ¿no? Acá tenemos el documento. Por ejemplo, acá voy a conectar mi USB a mi iPod. Y como ven... Ahorita tiene que aparecer... Por ejemplo, se abre acá para ver fotos, pero podemos regresar al iPhone. Y se va a abrir la unidad Flash. Que es la unidad de USB. Entramos a la unidad Flash. Y vemos mis fotos, videos, lo que uno haya descargado. Por ejemplo, acá tengo una foto de una boca. Etcétera. Pero ustedes pueden... Documentos, por ejemplo. Tengo fotos, X cosas. También pueden bajarla al iPod o al iPad. Lo único que tienen que hacer es... Marcar acá. Perdón. Ponen abajo... Ponen editar. La marcan. Ponen... Pueden enviarlo por mail. Pueden enviarlo por Bluetooth también. Ponen copiar enlace. O copiar. Se van a aplicaciones. Ponen OK. Se dan a aplicaciones. Y la pueden transferir a cualquier aplicación. Ya sea PowerPoint. Quick. Word. Porque ustedes están manejando todo. Por ejemplo, la podemos poner en... Si queremos bajarla al iPad, la podemos poner en Quick Office, por ejemplo. Nos vamos a document. En inbox. O podemos crear un documento. En document. Y la ponemos ahí. Ponemos editar. Pegar. Pegar. Ahí está. Pegar. Buen mamá. Y ya está. OK. Y ya está la foto en Quick Office. Y para verlo, podemos salir de iFile. Vamos a Quick Office. Que es una aplicación gratuita en... En... En este... En... En el App Store. Mi iPad. Quick Office. Vamos acá. Documentos. Acá está. ¿Ven? Ya la tenemos. Como ustedes ven, es un administrador muy importante. Y... Podemos conectar USB. USB. Creanlo. Para salir del USB, solo tienen que darle click. Y ya. Salimos del USB. Bueno. Espero que haya sido de su agrado este tutorial. Que es muy importante para... Para diversas funciones. ¿No? Nos vemos en el siguiente tutorial. Que va a ser como conectar o descargar en iPod o en iPad. En iPhone. El iFile. Hasta el siguiente video. Adiós.